De la familia Visión 55, somos Malicia Siga por nombre El Cazador, compad David y C Que se ocupan más de uno para tumbarme y les digo Saben que altar es mi casa y el cazador anda al tiro Ideales fue formando y con ellos tira casquillo Bien graduado de la escuela para los altos fusiles En el cinto la que luces he hecho sus proyectiles Blindadas, piramborrecha, cazando a los chapulines Hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en vida El quince muy mencionado dejas de una gran herida Sin olvidarme de mi cabeza, le extraña y se le estima Su legado sigue activo y sigue operando la línea La clica de los paletas, todos con el tiro arriba Y el que me ande con mamadas lo mando para otra vida Que si salí de las calles eso no me hace corriente Ya le batallé bastante para estar donde ellos quieren Treinta trocas me comando y el desierto está caliente Para tratar hay palabra y mi palabra la respetan Para resolver problemas conozco muchas maneras Y el que me invada el terreno pa' contarlo lo negresa El ojo tengo en la mira y mi objetivo no descuido Tengo muy buenos soldados con ellos agradecidos Nadie la piensa dos veces pa' la jala de al gatillo La vida me ha bendecido por la familia que tengo Con ellos me la he rifado que sepan cuánto los quiero Y por donde quiera que ando yo en el corazón lo llevo Y por donde quiera que ando yo en el corazón lo llevo Gracias por ver el video